la vida en todos los dos años cuando todos chavales en un nuevo vídeo para el canal y vengo a traeros un nuevo episodio después de hace mucho 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 tiempo del extremadero en la la respuesta de por qué no he grabado esto antes bueno pues porque se me habían quitado las ganas la verdad y porque me he centrado más en el ultimating, he jugado a full champion y estas cosas cuando lo sabéis en directo y eso porque últimamente no soy directo lo damos el equipo en la bancarrota por así decirlo, vamos decimos séptimo y nada ahora lo que he aprendido en ultimating lo quiero intentar aplicar aquí, jugamos ahora contra el corcón que va a décimo, nos saca cuatro puntos, ya yo creo que el objetivo nuestro sería mantenernos porque el primero que es las palmas nos saca cuarenta y uno, bueno tiene cuarenta y un punto nosotros de los 21 nos saca 20 y para la torna de ascenso, el segundo de ascenso directo el deportivo tiene 32 nos saca 11 puntos, más que nada centrarse como muchos queda segundo ganándonos todos y que pierdan en los dos, así que nada venga, vamos a jugar el primer partido, bueno espérate porque yo ya no me acuerdo de mi decisión que tenía, vamos a contra el corcón menos, el primer partido vamos a ver lo que nos separa, espero que por lo menos el primer partido lo ganemos para volver a la victoria en esta serie, a ver lo que nos da, venga vamos, el primer partido contra el corcón a ver como quedamos, voy a jugar exactamente igual que en Ultimate Team, a ver si nos sale bien, intenta robar lo antes posible, ya me va a pasar, gracias, vale, cuidado el centro, que buena era, gol, 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 venga, vamos hombre, que hay que levantarse con el Extremadura, vamos, ahí tenemos, 1-0-7, muy prontito, perfecto, eso me gusta, muy buena, para el verde y el segundo, que golazo, vámonos, 2-0 en el 32, parece que por ahora esto está tenido de otro color, descanso, nos vamos al descanso, 2-0, ni tan mal, en la primera partida 2-0, ni tan mal, yo creo que no lo estamos mereciendo, porque tampoco van a dar mucho, venga, segunda parte vamos a por ello, vamos a ver si marcamos otro bonito, cuidado, y ahora sí, gol, se lo estaba mereciendo el rival, se lo estaba mereciendo, lo hemos dado a tirar ahora muy mal, y se mete en el partido a falta de 12 minutos, cuidado si nos complica esto por lo bien que estábamos, vale, final, final del partido 2-1, al final, el rival ha tenido que tirar más que yo, en la segunda parte, a fuerza ya ha tenido que acabar tirando más, porque bueno, la segunda parte me ha comido, por así decirlo, porque la segunda parte no he sido capaz de tirar efectivamente, tirado 4-11-6, se ha llevado al final la posición y todo, la precisión de pases, por supuesto que se ha quedado, porque he fallado muchísimos pases, pero los demás pasen muy tontos, pasen cortes, pero bueno, aún así, ahora las hándicas creo yo con la jafa conejillo, y bueno, tres puntitos que nos tienen, de oro. Este es el elche que va, ¿cuál? El elche va... el sexto elche, está en zona de playoff, ha ido y defenso, y nosotros decimos sexto, así que venga, creo que antes íbamos el 17, por eso de hecho hemos avanzado un poquillo, venga, vamos, podemos ganar el elche, venga, vamos, vamos a ponerlo. Cuidado, oigo, al palo, al palo rival, bien, es que hay que marcar. Nos vamos a desahabar de la primera, eh, venga, vamos. Cuidado, otro palo, otro palo, pues por los palos, ahora venden. A ver, el ruiz, vaya, al medio, tío. Cuidado. Buena mierda de gol que ha metido al final, tío, cuando mejor estaba defendiendo ahora que ya se había calmado esto. Joder, tío. Tengo que estar de base a la gol. He hecho, mmm... Yo no sé si... No le han hecho falta, no le han hecho falta a Cerfino. La lucha no nos pita, ¿verdad? No nos pitamos, ¿verdad? Gol. Fuera de tiempo, tío, de verdad, eh. Fuera de tiempo, tal gol. En el 49, en el 49 ha colado. En el 49, tío. No hay fuera de juego tampoco de niño. Yo necesito ver si ese gol está fuera de juego o no. Pues si no están fuera de juego, es por el defensa de arriba, vamos. Tengo aquí con el VAR. El puto Ale 10 se ha quedado ahí rompiendo el fuera de juego. No hay fuera de juego, nada. 2-0, chavales. ¿Vas a entender el partido? Dos minutos. Ahora cuando yo estoy tocando pinta, es que es increíble. Bueno, no te canso. Pues nada, segundo partido. 2-0 perdido contra el Anche. En la primera parte se tendría el partido. El Nino este, el joven, en el 43, un gol, en el 45, otro, la segunda parte hemos mejorado, pero no, el Nino es para la lata. Ha sido superior el rival, así que la verdad. Venga, vamos a controlar el Rayo. Bueno, aquí la equipación de mí. La verdad que es que sí. Lo que estáis muy bien, eh. Vale, sí, venga, vamos. El Francisco de la Era contra el Reus. A ver en qué hay para. Qué buena. Vamos, Chuli. Vamos, Chuli. 1-0, coño. Joder. 1-0, ganando al descanso. Chavales, ni tan mal. Ganando aquí al Rayo. Y nada, vamos a ponerse de una parte. Vamos a ver en qué hay para la segunda parte. Vamos, el balón de Enrique Gallego. Enrique Gallego. Qué golazo de Enrique Gallego contra el finishing, por favor. Qué golazo acaba de meter Enrique Gallego. Vamos, no, hostia. En la primera de la segunda parte. Recuperamos el balón atrás. Y le llega a Enrique Gallego en profundidad. El pase de Chuli. Y 2-0, perfecto. Enrique Gallego. Bueno. Qué puto golazo de Enrique Gallego. Con el puto time finish en el verde, chaval. Entra todo. Vámonos. Bueno, 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 bueno. La jugada, chavales. La jugada del Barcelona de Guardiola. Nos acabamos de marcar. Madre mía. Madre mía, qué pedazo de jugada, chavales. Qué pedazo de jugada. De jugar así. Qué pedazo de jugada. Qué jugada. Vámonos. Chuli y el quinto. Y manita y doblete de Chuli también. Madre mía, qué partidazo, chavales. Este partido... Time finishing en el verde de Chuli. Y es que el time finishing lo he aprendido a utilizar. Madre mía. Pues se acabó el partido, chavales. 5 a 0. Nada más y nada más contra el Reus. Dos golitos de Chuli. Hat-trick de Enrique Gallego. Brutal. Brutal de Enrique Gallego. Brutal. 7 likes para otro episodio de esto. Y vamos de esquema o séptimo porque no faltan una jornada. Y lo dicho, esto lo estaréis viendo un martes. Pues me imagino que mañana martes no hubiera directo. Es decir, que hoy no habrá directo. Y... Y el directo del... El martes no, perdón. El miércoles. El miércoles. Lo estaréis viendo el miércoles. Por tanto, hoy miércoles no habrá directo. Pero el jueves siempre tiene este recompensa. Así que lo dicho. Nos vemos a la próxima. Y adiós, chavales. Apoyadlo. Llegamos a Sintena y tenéis un nuevo episodio. Llegamos a Sintena y tenéis un nuevo episodio.